Es un gol de Zapriza, el monstruo morado empata en este penal, pues no sé si fue bien cobrado porque dicen que si lo toca el portero no es tan bueno, finalmente si entra, pero Talavera me parece que ya había llegado, Alonso Cabral se le va entre las manos y esto está uno por uno. Ese es sin lugar a dudas el jugador más importante del Zapriza, Cristian Molaños, es el que genera las oportunidades, el que genera los penales, el que los cobra, el que los anota y aquí aunque no le pega de la mejor forma, lo importante es que cruce la línea, Talavera llega, le pasa por abajo de la mano, aquí se ve perfecto y con la fuerza que también parece que no está, se pasa más bien Talavera, se pasa, aquí se vio perfecto en esta. Sufre Bolaños, sufre Bolaños y esto está uno por uno y saben que hemos tenido.